Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Parar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Si apagar el sol para encender tu amanecer Hablar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Tú, yo solo quiero darte un beso Yo solo quiero darte un beso Y quiero que no te falte nada Tú me abriste las heridas Que ya daba por curadas Con limón, tequila y sal Una historia repetida Solamente un déjà vu Que nunca llega a su final Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas De tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo en esa foto De locura, de hipocresía total Quien puede hablar Quien puede hablar del amor Y defenderlo Quien levante la mano por favor Quien puede hablar del dolor Pagar la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro Ese no voy a ser yo Ese no voy a ser yo Esta idea recurrente Quiere jugar con mi mente Pa' volverme a engatusar Una historia repetida Solamente un déjà vu Que nunca llega a su final Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas De tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo en esa foto De locura, de hipocresía total Quien puede hablar del amor Y defenderlo Que levante la mano por favor Quien puede hablar del dolor Pagar la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro Esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo Voy manejando por la noche Y pienso en ti Y en tantas cosas que no te llegué a decir Y la luna desde lejos me acompaña Y me trae tantos recuerdos que perdí Y en la radio está tocando tu canción La que bailamos tantas veces tú y yo Y la lluvia cae tan fuerte en mi ventana Y se evapora como gotas de tu amor Y las luces de los autos brillan como las estrellas en el cielo del dolor El camino va pasando y yo voy acelerando como quien busca el amor Yo te busco Yo te busco Como un loco Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Voy manejando, creo que va a salir el sol ¿Qué dirá yo por estar en tu habitación? Tu contestador responde mi llamada Dejo grabado un mensaje con mi voz Y te digo que te extraño Que eres tú toda mi vida Que me ahogo en el alcohol Que no acepto que termine esta historia tan bonita Esta historia de los dos Que ese tipo que pretende secuestrarme tus caricias No va a ser mejor que yo No lo dudes Mi amor Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Dime Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí Lo dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Anoche soñé yo contigo del amor que perdimos Del amor que tanto he sufrido y ahora estoy perdido Tú me decías que me amabas Tú me decías que me amabas Pero en mi espalda tú me engañabas Por eso es que nuestro amor ha fracasado Tal vez no sabes cuánto te amé pero siempre lloré Aunque tú nunca me amó no hayas notado Tus labios me decían te amo y tus ojos me rechazaban Por eso es que hoy yo mujer ya no te creo Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Duramos una noche amando y la otra peleando Y aunque todo seguía igual pasaban los años A pesar de tus engaños tú me diste un milagro Ese fruto de tu vientre que yo más amo Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Sentimiento como... Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Y querida amada, esta es la última carta que te escribo Mi última letra si te dejo en el olvido ¿Cómo es posible que no sepas... Y ya me contaron que te complejas de tu imagen Y mire el espejo, que linda eres sin maquillaje Y si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma, ni con un deseo Sabes que nada de ti la cambia Prende una vela, rézale a Dios Y dale gracias que tenemos ese lindo corazón Prende una vela, pide perdón Y por creer que tú eres fea, te dedico a esta canción Y si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma, ni con un deseo Sabes que nada de ti la cambia Nadie es perfecto en el amor Ay, estás blanquita, morenita, no me importa el color Mírame a mí, mírame bien Aunque tenga cara de bonito, me acompleo yo también Si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Sentimiento Sentimiento Come on Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma, ni con un deseo Sabes que nada de ti la cambia Sincerely Aquella noche te fuiste con el viento Bajo la luna me dijiste lo siento Ya no te amo, se terminó lo nuestro Pero te mata el arrepentimiento Será que estoy soñando demasiado Lo que me ha sinotizado con algún hechizo raro Que las noches cuando trato de acostarme Llegas a mi mente pa' desconcentrarme Ay, dime qué demonios me has hecho Que no te saco del pecho Es maya sospecho Solo estoy satisfecho Si te veo Porfa, ven a calmar mis deseos Que yo te espero Que yo te espero Aquel lugar de siempre Ay, donde rico la pasamos Donde nos enamoramos Donde la ropa dejamos Y ahora ya no estamos La nena de Argentina Me dejaste solita Y ahora me necesitas Probaste otra piel Pero mi sabor no se quita Sé que a pesar de todo Debo volver a empezar Sé que a pesar de todo Pero mi corazón no se anima A volver a amar Tuve que acostumbrarme Que todo eso no era mío Y trate de recuperar Lo que estaba perdido Pero ahora eres tú El que ha quedado en el olvido Aunque quiera volver Esto ya no tiene sentido Yo no te espero Aquí en el hogar de siempre Ay, donde rico la pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Ven que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ay, donde rico la pasamos Donde nos enamoramos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Maria B Tu favorito Royce Ven que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ay, donde rico la pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Ya no te espero Aquí en el lugar de siempre Ay, donde rico la pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no te espero Y ahora ya no te espero Y ahora ya no te espero vienen esta noche y qué pasó ahora es que tenemos que aprovechar y cantar esa canción que nosotros escribimos las tres van a estar aquí tú creas papi ese es el breve la jay y por qué no esto no importa todo lo que quieres cobrar papi dame caso vamos a romper vamos a cantar esa canción y ellas van a escuchar ese mensaje si te preguntan qué pasó entre nos que eso se quede entre nosotros dos no des la versión tuya porque eso no me ayuda si ni tan malo fe pa que hables mal de mí si no es bueno no digas nada y si te cuesta quedarte callada está bien diles que no fue el mejor pero no me hagas ver como un perdedor diles que conmigo conociste el amor que no eran frías mis noches en nueva york también dile que te hice llorar pero que fue de felicidad me voy a pensarlo dos veces antes de hablar no vaya a ser que tú me vayas a extrañar ahora me tienes como el malo del cuento a mí después que mi corazón completo te lo di no te pido que regreses pero cuando lo beses no puedas dejar de pensar en mí sé que me escucho egoísta pero siento que lo mío me lo quitan de protagonista te quedo el papel jugando un juego donde solamente gana él bueno diles también que yo soy el único que a ti te grisa la piel y te pudo complacer cuando te borracho pienso en todo lo intenso que tú y yo tuvimos en aquel viejo hotel deslemiro un ena si nada te llena muero vuelvo y nascuí gano de cualquier manera deslemiro un ena cuando tú quieras caigo el amor como si nada pasó también dile que no fui el mejor pero no me hagas ver como un perdedor dile que conmigo conociste el amor que no eran frías mis noches en nueva york también diles que te hice llorar pero que fue de felicidad mejor pensarlo dos veces antes de hablar no vaya a ser que tú me vayas a extrañar y si te preguntan en tu casa usa mal la cabeza juego yo con qué cara voy a beber con tu pa y cerveza tú me que tanto me amas no vaya a ser que me odies si se entera lo que hice puede que no me perdones este cabrón lo sé lo nuestro lo maté pero fueron más cosas buenas que contigo pasé también diles que no fui el mejor pero no me hagas ver como un perdedor diles que conmigo conociste el amor que no eran frías mis noches en nueva york también diles que te hice llorar pero que fue de felicidad mejor pensarlo dos veces antes de hablar no vaya a ser que tú me vayas a extrañar vayas a extrañar Y me enredé, enredé Y ahí a tu lado abrazado despierté Y me enredé, enredé Después de tanto trago que pasó no sé Solo sé que tu boca se redue la mía Y me olvidé que enamorarme no quería Y me enredé, enredé Ruiz Tú me enamoraste a mí Tú me hiciste sonreír Sabiendo la situación Que los dos tenemos nuestro amor Vivimos escondidos Escuchar mi canción Ay, recházame Es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame Aunque no suela que aceptar ese dolor Es que yo tengo mi mujer Y tú tienes novio Yo no, no quiero ser infiel Matará la operación This is for ya players out there And I'm not just talkin' about the fellas You already know what it is Royce Too strong Y sé que conmigo tú eres feliz No podemos seguir así Terminaremos subiendo Nuestro amor Tiene que terminar aquí Yo quiero pero es así Aún me duele el corazón Y ay, recásame Es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame Aún no suena que aceptaré ese dolor Es que yo tengo a mi mujer Y tú tienes tu novio Oh, no, no quiero ser infiel Me matará la tentación Y entiende Y entiende Entiende Corazón Y entiende Entiende Por favor No, 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 no Y ay, recásame Es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame Aún no suena que aceptaré ese dolor Es que yo tengo a mi mujer Y tú tienes tu novio Oh, no, no quiero ser infiel Me matará la tentación Oh, no, 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 no Gracias por ver el video 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 Anoche soñé yo contigo Del amor que perdimos Del amor que tanto he sufrido Y ahora estoy perdido Tú me decías que me amabas Pero mi espalda tú me engañabas Por eso es que nuestro amor Ha fracasado Tal vez no sabes cuánto te amé Pero siempre lloré Aunque tú nunca, mi amor, lo hayas notado Tus labios me decían te amo Y tus ojos me rechazaban Por eso es que hoy yo, mujer, ya no te creo Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Rodis Duramos una noche amando y la otra peleando Y aunque todo seguía igual Pasaban los años A pesar de tus engaños Tú me diste un milagro Ese fruto de tu vientre que yo más amo Yo te amé Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Sentimiento como Yo te amé Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Y querida amada Esta es la última carta que te escribo Mi últimas letras Si te dejo en el olvido ¿Cómo es posible que no sepas Amarte como te amo Es complicado Pensar como te pienso Es un pecado Mirar como te miro Está prohibido Tocarte como quiero No es un delito Ya no sé qué hacer Para que estés bien Si apagar el sol parece ver tu amanecer Parar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarme Y regalarme mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Porque hay tantas cosas que yo haría Parar en portugués O hablar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Me abriste las heridas que ya daba por curadas con limón, tequila y sal Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final Mejor me quedo solo y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa foto De locura, de hipocresía total ¿Quién puede hablar del amor y defenderlo? ¿Quién levante la mano por favor? ¿Quién puede hablar del dolor, pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón? Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro Ese no voy a ser yo Ese no voy a ser yo Esta idea recurrente quiere jugar con mi mente Pa' volverme a engatusar Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final Mejor me quedo solo y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa foto De locura, de hipocresía total ¿Quién puede hablar del amor y defenderlo? ¡Que levante la mano por favor! ¿Quién puede hablar del dolor, pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón? Si alguien va a hablar del amor Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro Esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo Voy manejando por la noche y pienso en ti Y en tantas cosas que no te llegué a decir Y la luna desde lejos me acompaña Y me trae tantos recuerdos que perdí Y en la radio está tocando tu canción La que bailamos tantas veces tú y yo Y la lluvia cae tan fuerte en mi ventana Y se evapora como gotas de tu amor Y las luces de los autos brillan Como las estrellas en el cielo del dolor El camino va pasando Y yo voy acelerando Como quien busca el amor Yo te busco Como un loco Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedara un poquito de amor por mi La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Voy manejando Voy manejando, creo que va a salir el sol ¿Qué diré yo por estar en tu habitación? Tu contestador responde mi llamada Dejo grabado un mensaje con mi voz Y te digo Y te digo que te extraño Que eres tú toda mi vida Que me ahogo en el alcohol Que no acepto que termine esta historia tan bonita Esta historia de los dos Que ese tipo que pretende secuestrarme tus caricias No va a ser mejor que yo No lo dudes Mi amor Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedara un poquito de amor por mi La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Dime Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí Oh, dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedara un poquito de amor por mi La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Anoche soñé yo contigo del amor que perdimos Del amor que tanto he sufrido y ahora estoy perdido Tú me decías que me amabas pero mi espalda tú me engañabas por eso es que nuestro amor ha fracasado Tal vez no sabes cuánto te amé pero siempre lloré Aunque tú nunca me amó Aunque tú nunca me amó lo hayas notado Tus labios me decían te amo y tus ojos me rechazaban Por eso es que no te amé Por eso es que hoy yo mujer ya no te creo Yo te amé Yo te amé Te amé No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin Hasta el fin No te quiero ver Rodis 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 Duramos una noche amando y la otra peleando Y aunque todo seguía igual pasaban los años A pesar de tus engaños tú me diste un milagro Ese fruto Ese fruto de tu vientre que yo más amo Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Yo te amé Te adoré No te quiero ver No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin Hasta el fin No te quiero ver Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Y sufrí Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Y sufrí 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 Que te compleja Que te compleja Tu imagen Y mire el espejo Que linda eres Sin maquillaje Y si eres con la flaca, todo eso no me importa a mí, y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así, y el corazón no tiene cara, y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar y el amor vive en el alma, ni con un deseo, sabes que nada de ti la cambia, prende una vela, rezale a Dios, y dale gracias que tenemos este lindo corazón, prende una vela, pide perdón, y por creer que tú eres fea, te dedico a esta canción, si eres con la flaca, todo eso no me importa a mí, y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así, y si eres con la flaca, todo eso no me importa a mí, tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así, y el corazón no tiene cara, y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar y el amor vive en el alma, ni con un deseo, sabes que nada de ti la cambia, nadie es perfecto en el amor, ay, sabes blanquita, morenita, no me importa el color, mírame a mí, mírame bien, aunque tenga cara de bonito, me acompleo yo también, si eres con la flaca, todo eso no me importa a mí, y el corazón no tiene cara, no, 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 Pero nuestro nunca va a terminar Y el amor, y el amor Y el amor, y con deseos Sabes que en la vida cambia Sincerely Aquella noche te fuiste con el viento Bajo la luna me dijiste lo siento Ya no te amo, se terminó lo nuestro Pero te mata el arrepentimiento Será que estoy soñando demasiado Lo que me has hipnotizado con algún hechizo raro Y en las noches cuando trato de acostarme Llegas a mi mente pa' desconcentrarme Ay, dime qué demonios me has hecho Que no te saco del pecho Es maya sospecho Solo soy satisfecho si te veo Porfa, ven a calmar mis deseos Que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ahí donde rico la pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Ven que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ahí donde rico la pasamos Donde nos enamoramos Donde la ropa dejamos Y ahora ya no estamos La nena de Argentina Me dejaste solita Y ahora me necesitas Probaste otra piel Pero mi sabor no se quita Sé que a pesar de todo Debo volver a empezar Pero mi corazón no se anima A volver a amar Tuve que acostumbrarme Que todo eso no era mío Y trate de recuperar Lo que estaba perdido Pero ahora eres tú El que ha quedado en el olvido Aunque quiera volver Entonces ya no tiene sentido Yo no te espero Aquí en el lugar de siempre Ahí donde rico la pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Donde la ropa dejamos Y ahora ya no estamos Ven que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ahí donde rico la pasamos Donde nos enamoramos Donde la ropa dejamos Y ahora ya no estamos María B Tu favorito Royce Ven que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ahí donde rico la pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Ya no te espero Aquí en el lugar de siempre Ahí donde rico la pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Donde nos enamoramos esta noche. ¿Y qué pasó? Ahora es que tenemos que aprovechar y cantar esa canción que nosotros escribimos. ¿Las tres van a estar aquí? ¿Tú qué? Papi, ese es el Brave, ¿verdad Jay? Sí, sí, ¿por qué no? Este no importa, esto es lo que quieres cobrar. Papi, hazme caso. Vamos a romper, vamos a cantar esa canción. Y ellas van a escuchar ese mensaje. Porque eso no me ayuda. Si ni tan malo fui, ¿eh? Pa' que hables mal de mí, ¿eh? Si no es bueno, no digas nada. Y si te cuesta quedarte callada. Está bien, diles que no fue el mejor, pero no me hagas ver como un perdedor. Diles que conmigo conociste el amor, que no eran frías mis noches en Nueva York. También dile que te hice llorar, pero que fue de felicidad. Mejor piensalo tus veces antes de hablar, no vaya a ser que tú me vayas a extrañar. Ahora me tienes como el malo del cuento a mí, después que en mi corazón completo te lo di. No te pido que regreses, pero cuando lo beses, no puedas dejar de pensar en mí. Sé que me escucho egoísta, pero siento que lo mío me lo quitan. De protagonista te quedó el papel, jugando un juego donde solamente gana él. Pero diles también que yo soy el único, que a ti te grisa la piel y te pudo complacer. Cuando te borracho pienso en todo lo intenso que tú y yo tuvimos en aquel viejo hotel. Entonces, let me know, nena, si nada te llena, muero, vuelvo y nascuí, gano de cualquier manera. Let me know, nena, cuando tú quieras, te hago el amor como si nada pasó. Royce. También dile que no fui el mejor, pero no me hagas ver como un perdedor. Dile que conmigo conociste el amor, que no eran frías mis noches en Nueva York. También diles que te hice llorar, pero que fue de felicidad. Mejor pensarlo dos veces antes de hablar, no voy a hacer que tú me vayas a extrañar. Y si te preguntan en tu casa, usa mal la cabeza. ¿Qué hago yo? ¿Con qué cara? Voy a beber con tu pa y cerveza. Tú me que tanto me amas, no voy a hacer que me odies. Si se entera lo que hice, puede que no me perdones. Está cabrón, lo sé, lo nuestro lo maté. Pero fueron más cosas buenas que contigo pasé. Ayer le entregé tu foto y encontré una de nosotros. Quizá tú quieras volver a la verdad que estoy loco. También diles que no fue el mejor, pero no me hagas ver como un perdedor. Dile que conmigo conociste el amor, que no eran frías mis noches en Nueva York. También diles que te hice llorar, pero que fue de felicidad. Me voy a pensarlo dos veces antes de hablar. No vayas y que tú me vayas a extrañar. No vayas y que tú me vayas a extrañar. Voy manejando por la noche y pienso en ti Y en tantas cosas que no te llegué a decir Y la luna desde lejos me acompaña Y me trae tantos recuerdos que perdí Y en la radio está tocando tu canción La que bailamos tantas veces tú y yo Y la lluvia cae tan fuerte en mi ventana Y se evapora como gotas de tu amor Y las luces de los autos brillan como las estrellas En el cielo del dolor El camino va pasando y yo voy acelerando Como quien busca el amor Yo te busco Como un loco Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Todavía piensas en mí? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Voy manejando Voy manejando, creo que va a salir el sol ¿Qué dirá yo por estar en tu habitación? Tu contestador responde mi llamada Dejo grabado un mensaje con mi voz Y te digo que te extraño Que eres tú toda mi vida Que me ahogo en el alcohol Que no acepto que termine esta historia tan bonita Esta historia de los dos Que ese tipo que pretende secuestrarme tus caricias No va a ser mejor que yo No lo dudes Mi amor Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Todavía piensas en mí? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Todavía piensas en mí? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir